Hola amigos, bienvenidos a Menú para Todos, yo soy el Chef Guayo, tengo a ustedes una muy buena tarde y hoy les traemos una semana riquísima en sabores, una sorpresita que hemos estado preparando aquí con Jimmy para que ustedes toda esta semana no pierdan ninguno de los episodios de Menú para Todos porque durante la semana enterita vamos a estar preparando una cena de navidad con bastantes guarniciones y qué sorpresa les tenemos Jimmy. Uy eso va a estar pero deliciosísimo, así que todavía tiene tiempo para ir a comprar un supabito, ya de perdida un pollito, un pollón. Un pollón grande o si no dos pollos grandes, no importa pero esta semana nos vamos a enfocar en hacer la cena de navidad, suficientes semanas de anticipación para que ustedes puedan comprar su pavo y les vamos a ir dando ahí tips durante toda la semana de cómo poder acompañarlo y qué hacer, así que ustedes también se animan a hacerlo. Así que Jimmy, listo. Listísimo. ¿Cómo estás? Yo bien bien, ¿y vos qué tal? Listo ahí con topper y todo, para llevar pavo para la casa. Olla, una olla traje. No, pues miren, la verdad siempre Jimmy dice que va a llevar a su casa, hace no sé qué, pero sí lleva, pero puesto. Se lo lleva puesto de una vez, solo llega a contarle a Azul y qué comió y todo el rollo. Pero bueno, carita llego. Pero bueno, ¿qué te parece Jimmy? Sí, para empezar, empezás por leer ingredientes y así podemos empezar con esta elaboración. Bueno pues, para empezar necesitamos un pavo de 18 años, ya con DPI. Trae el DPI y el pavito. Un pavo de 18 libras. Sal gruesa, agregue pimienta negra, tres ramas de apio, también dos cebollas blancas, una zanahoria, también una cabeza de ajo, salvia dice ahí. Sí. Salvia, romero fresco, laurel, un cuarto de libra de mantequilla y aceite de oliva. Bueno pues vean, me voy a llevar todos los ingredientes porque ahorita Coca va a hacer la magia acá en la televisión. Ahorita va a aparecer ahí el… Y bueno pues, aquí llegan los ingredientes, ahora ya pueden regresar allá a donde están los ingredientes y… Llegó el pavo, ahí está. Llegó el pavo. Llegó el pavo. Ahí está, vean el pavo de… lo tengo descongelando desde el día de ayer, primero lo saqué a temperatura ambiente y después lo metí a la refrigeradora. Y para todo este relajo del pavo tenemos que preparar un nirpua. ¿Qué es un nirpua? Es una mezcla de cortes irregulares de cebolla, apio y zanahoria. Por lo general el 50% de ese nirpua debe ser cebolla, 25% zanahoria y 25% apio. Aquí hay algo bien delicado que muchas veces no se conoce, la técnica para esto debe ser la siguiente. No puede pasarse del 30%, Jimmy, el 30% del peso del pavo o de lo que vayamos a hornear de nirpua. ¿Qué quiere decir con eso? Por ejemplo, en este caso son 18 libras, yo no puedo poner 9 libras de nirpua. ¿Por qué? Porque voy a variar la temperatura del horno, deja de ser una técnica de cocción de calor directo y por la cantidad de agua, la cantidad de vapor que va a desprender todos los vegetales que le ponemos, se convierte ya no en calor directo sino que se convierte en un método húmedo. Entonces por eso es bien importante la cantidad de vegetales que le vamos a poner a la bandeja donde vamos a hornear. Pueden usar una pavera, pueden usar una bandeja de shaving dish, pueden usar una bandeja como esta que voy a usar yo hoy, de las que son desechables que uno consigue en cualquier supermercado. Vamos a poner ahí el ajo también, media cabeza en la parte de abajo y la otra cabeza la vamos a poner en la cavidad toráxica del pavo. Vamos a poner las de romero de una vez aquí abajo y otra parte también va a ir dentro del pavo. Después, apio. Yo cuando sé que voy a hacer pavo, esa semana voy guardando los despojos de los vegetales. La cebolla, guardo los laterales, todo, 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 lo vamos a ir guardando, ¿por qué? Porque lo uso para hacer precisamente esto, ¿no? Para ir haciendo el colchón, decís vos. Cabal, cabal, cabal. La cama de vegetales, que ojo, esto nos va a aportar un montón de sabor. A mí me gusta al principio dejarlo sin ningún líquido y a media cocción le pongo un poco de agua, porque esta agua me va a ayudar a que con los jugos que vaya soltando el pavo, vamos a tener el fondo, digámoslo así, para hacer el gravy. Estas paveras, ¿las conseguís por… cómo las venden, por libra, por… o sea, por tamaño… No, por tamaño, las paveras las conseguís por tamaño, depende de cómo es el sapo, es la pedrada de jugo. Pero a mí lo que me gusta, a mí me gusta usar estas paveras, ¿sí? Y siempre les pongo una bandeja abajo, para que sean más resistentes. Y agarro la bandeja, no agarro la pavera. Entonces, lo primerito, lo primerito es preparar el mirpua, la cama que le vamos a poner abajo al… También hay un mirpua, que es el mirpua blanco, que no le pones zanahoria, sino que le pones puerro. A ver, repetí esa palabra despacito, ¿un qué? Mirpua. ¿Con M? Con M. Mirepoix, así se escribe. Ah, es francés. Es francés, mirpua. También es un corte que se le da a los vegetales de una manera irregular. También puede ser… Mirapua. Mirapue. El mirpua, famosísimo mirpua. Y después le vamos a poner salvia, la verdad andaba buscando tomillo y no había en el supermercado, solo seco y yo quería fresco, así que dije, bueno, vamos a poner un poquito de salvia, ¿por qué no? La salvia va mucho con la mostaza, ¿sabes? y con el cerdo. ¿Así? Sí. Salvia. Entonces, ya está con eso, vamos ahora a traer… Ologoronpuch. Al ponderado, bien conocido, Pabito. Se siente mal. Sí. Estás estendiendo ahí… Quiere guackear el patrón. Viene de goma. Viene de goma. Bueno pues. Vamos a quitarle esto que es plástico, ¿sí? ¿Es ese punto que se le ve ahí? Esto. Esto es un dispositivo que traen ya los pavos, algunas marcas. GPS. ¿Cómo? GPS. No, no es GPS. Es para, ¿cómo se llama? Encontrar mi pavo, ¿no? Encuentra mi pavo. Para los que pierden el teléfono. Find my turkey. Sí, cabal. Para los que acostumbran a perder el teléfono, ¿no, Jimmy? Entonces. ¿Te estás burlando de mí? Entonces, lo que pasa es que cuando ya está el pavo cocinado, la parte blanca se dispara, se va para arriba. Entonces, ese es el indicador para que vos ya sepas que el pavito ya está listo. Mira pues. Bueno, entonces, vamos a ver si aquí vienen… Este venía sin vísceras, ¿ve? Qué chato. Si te perdió la cabeza. No, vienes sin vísceras. Sí, vienes sin vísceras. Yo ya me estoy encajándole el dente a la mollera. Bueno, pues ya está. Mira pues, entonces, acá. ¿No será que se cayeron cuando lo volteaste allá? No, 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 no. Mira pues, acá, ajito. Despacio que me ajito. Despacio que me ajito. Vamos aquí, dentro de la piel. Vamos a meter ahí el ajo. Después, vamos a meter el romero también, aquí en la cabeza. Yo creo que ya nos tenemos que ir al primer… Bueno, vamos al corte comercial y yo me quedo acá con el pavito, los espero para seguir sazonándolo y así lo podemos meter al horno. No se lo van a perder. No, volvemos. Bueno, amigos, estamos aquí de regreso, vean, me agarramos con la salvia en la mano. Vamos a terminar de colocar todo esto. Estamos preparando un pavo para la cena de Navidad. Toda la semana vamos a estar trabajando con eso. Entonces, vean pues, mantequilla. Con mucho cuidado, vamos a ponerle la mantequilla entre la carne y la piel. Así. Así va soltando un poquito. También vamos a ponerle un poquito. Ahora, esto es lo que me gusta. No tengas miedo de poner suficiente sal. ¿Tienes clarito? ¿Por qué hago esto? Porque vamos a empezar, ya estamos tocando el pavo. Entonces, si empiezo a tocar el pavo y empiezo a meter la mano aquí, vamos a contaminar ya la sal que tenemos. Entonces, por eso… Ok, lo preparas aparte. Exactamente. La preparo por aparte, para que si me sobra un poquito de esa, no pasa nada. Y la tira. Aquí, como que si estuvieran echando… Esodorante. Esodorante, cabal. Y después aquí, a mí no me gusta bridar los pavos. Me gusta mirarlos. Bridarlos, que es cuando los amarrás. A mí me gusta hacerle la mano coche. Así, manita coche, le doblas aquí eso. Ahí está, ¿ve? ¿Te acuerdan cuando le hacían a uno marita coche entre los patas en el colegio? Julieros, pero bueno. Sigamos, pues. Ya me está regañando aquí la Wendy, porque está diciendo cosas que no debo en televisión. Ahí los patobos ponen… Y ya estuvo. Es lo que más me cuesta de la tele, Jimmy. Sí. No decir más las palabras. Créeme que yo también me muerdo la lengua. Cabal. Entonces, vean pues. También en el centro, suficiente sal. ¿Qué va a pasar? Se va a empezar a cocinar, va a empezar a sudar, va a empezar a botar grasa. Entonces, esta sal se va a ir aquí al fondo. Entonces, ahí ya vamos a tener nosotros un sabor bastante consistente. Y esto es lo que nos va a servir para hacer la salsita. Así que, imagínense que es rico. Entonces, vean pues ya. Bien subvijeado, bien masajeado con sal y pimienta. Hay quienes le ponen miel, miel de maple y todo este… Cada quien, a mí, en lo particular, a mí el pavo me gusta así nada más. Así crudo. Lo más sencillo posible. Dice Jimmy al principio que hoy no traía chistes. Pero le salen por los poros. Es que tengo pero uno para inteligentes. A ver. Vamos a ver, pongan mucha atención. ¿Cómo llora el chavo matemático? ¿El qué? El chavo matemático. ¿Cómo? 3.14, 15, 9, 17. 3.14, 15, 9, 17. Lo entendió 30 segundos después. Se tardó el Windows en cargar. Tengo que reiniciar el teléfono ahí. 3.14, 15, 9, 17. 3.14, 15, 9, 17. Bueno. Entonces, vean aquí, ya lo tenemos listo. Lo podemos dejar reposar un ratito. Ojo con qué temperatura tiene el pavo. ¿A qué me refiero eso? Si está muy, muy frío, yo lo que recomiendo es que mejor lo dejen un poco a temperatura ambiente para que cuando lo metan al horno, el horno no baje tanto de temperatura y podamos obtener el sellado que necesitamos. Así que vamos a tener el horno a 3.50. Vamos a dejar que el pavo. Barato, barato, barato. Barato, barato. Para que 3.50 Fahrenheit son 180 en centígrados. La mayoría de estufas que venden aquí en el mercado guatemalteco vienen en Fahrenheit porque están destinadas para otros mercados. Pero sí, 3.56 para ser exactos son 180 grados centígrados. Entonces, lo vamos a tener a 3.50, 180 grados centígrados. Lo vamos a dejar reposar un ratito. A mí así es como me gusta que entre más templado, digamos, el pavo para que no se tarde tanto tiempo en el horno y logre el sellado. Así que en el siguiente segmento vamos a poner el pavo al horno. Le vamos a poner un poquito de aluminio. Al principio lo vamos a tener con aluminio para que sude y aproximadamente una hora y media después le vamos a quitar el aluminio y ya lo vamos a dejar para que se empiece a dorar. En el momento en que le quite el aluminio le agrego un poco de agua. Y esto es para obtener la salsa. Así que nos vamos al corte comercial y cuando regresemos terminamos de poner el pavo en el horno. Y ya volvemos. Bueno amigos, ya estamos aquí de regreso listísimos para terminar de preparar este pavo y poder meterlo al horno. Otra de las cosas que a mí me gusta hacer, Jimmy, es ponerle un poquito de aceite a esto. Y ahora vamos a ponerlo con un poquito de… Los abre fáciles y los tapes no son los amigos del show. Mala compra, mira, viene golpeado. Mala compra, viene golpeado, ¿qué hay? Entonces, pues espérate, no pasa nada. No hay nada que el puchillo no arregle. Ahí está, ¿verdad? Ah. Al estilo ninja. Entonces, lo vamos a tapar, vamos a doblar bien. Porque no queremos que haya una chimenea, ¿sí? Entonces, vamos a doblar bien el aluminio en nuestra bandeja. Si ustedes tienen pavera en casa, pues la pavera por lo general ya viene con tapadera incorporada. Así que ya están hechos. Recuerden, yo una hora… Esto es lo que yo he hecho después de echar a perder muchos pavos. Pongo una hora… Las cosas como son, una hora y media con el aluminio y después se lo quito. Bueno, entonces… Así. Horno, 350, 180 centígrados. Fuémonos. Y ahí se fue. Ahí está. Coquita. ¿Cuánto tiempo lo vas a dejar? Son aproximadamente 22 minutos, 23 minutos por libra. ¿Por libra? Ajá. Son como 25 minutos por kilo, creo que era. Entonces, son como 4 horas. 4 horas y media. Bueno, ahí nos miramos, ve. Simón, no, no, ahorita nos vamos a poner a cocinar, talas vaniciones. Pero voy a adelantar alguna vez. En el último día venía harina y mantequilla. ¿Será que me lo puedes pasar, por favor? Vean lo que vamos a hacer. Vamos a preparar lo que hemos hecho antes, anteriormente. Necesito meterlo a la refri para que esté en perfecto, perfecto estado. Y también un bol, coquita, por favor. Vamos a hacer el bermaní. ¿Qué es el bermaní? Es la mezcla de harina con mantequilla que va a ir en pedazos pequeños a la refri. Entonces, ahorita tenemos 4 horas y piquito para poder hacerlo y que se enfríe. Gracias, Coca. Y que se enfríe. Así que vamos a empezar por darle un pasón a la harina. Normalmente en los libros de cocina francesa ustedes no van a encontrar que la harina la pasen por el fuego. A mí sí me gusta pasarla por el fuego porque requiero que se le quite ese sabor a la salsa de harina cruda. Entonces, al darle un pequeño pasón, lo que va a pasar es que vamos a evitar que tenga ese sabor a harina cruda en nuestro bermaní. Creo que traducido, yo no sé francés, pero creo que traducido es mantequilla de maní. Porque es del tamaño de un maní como vos haces las chibolitas y lo dejas en la refri. Entonces, lo tenés en un recipiente y eso lo vas espesando, poniendo de una en una y vas viendo el espesor que requiere la preparación. Entonces, ahora aprovechando que tengo 4 horas y media aproximadamente para que el pavo esté en el horno, pues lo voy a hacer de una vez ahorita, lo vamos a mandar a la refri. Va a estar frío cuando ya nos toque hacer el gravy, que es la salsa. Ok. ¿Cómo vamos de tiempo? Todavía tenemos, te voy a decir... Ay, ya perdí el... ¿Cómo? Ya perdí el cronómetro. Ahí está. También el cronómetro, perdés. Es que hace unos días Jimmy perdió su teléfono, pues lo recuperó. Y yo le digo al chef, me estoy llamando y no me contesto. Les digo que los malos sistemas no solo los baja de Google. Los baja de su nube, de su nube que tiene ahí de colochos. Ah, no. Pero bueno, vean pues aquí ya empieza poco a poco la harina, se empieza a cocinar. Esto lo estoy haciendo para quitarle, como les decía, ese sabor a harina cruda que pueda quedarse en la salsa. Entonces, vamos a aprovechar ahorita que teníamos todavía tiempo. Lo voy a hacer de plano, nos vamos a ir despidiendo, me voy a quedar haciendo esto. Lo vamos a mandar a la refri y el viernes que nos toca hacer la salsa, les enseño cómo queda. ¿Ok? Entonces esto lo vamos a guardar para que ustedes vean cómo va a quedar y cómo pueden ustedes, cuando lo hagan, hagan doble. Siempre hagan doble o triple y guardan en un contenedor en la refri, no va a pasar absolutamente nada. Y ahí lo van teniendo, lo van teniendo hasta que lo vayan necesitando para espesar salsas. Pero bueno, Jimmy. Bueno, vamos entonces. Nos vemos mañana en punto de las 5. Cuando terminemos de cocinar el pound. No, todavía falta un par de días. Ustedes tengan paciencia. Acompáñenos toda esta semana, no se pierdan ninguno de los episodios, porque es un menú completo. Con guarniciones, ensaladas, carbohidratos, así que no se lo pueden perder. Los veo mañana a las 5. Hasta mañana, se cuidan mucho.